Porque esto promete, no. Ahora esto es como digo yo. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sí. Malo, malo, malo conmigo, tú eres tan malo, malo, malo. Yo te quiero la vida y a ti se te olvida, eres intranquila y ya no me das nada. Yo te quiero a mi lado, me juro lo malo y tú me das un palo pa' quedarme atrás. Yo te quiero la vida y a ti se te olvida, que tengo un herido y ya no puedo más. Yo todo se lo he dado y estoy olvidado, algo yo me voy a portar más. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sí. Malo, malo, malo contigo, tú eres tan malo, malo, malo. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sí. Malo, malo, malo contigo, tú eres tan malo, malo, malo. Me bajé la luna, te di mis fortunas, perdí la cordura y me quedé sin ganas. Yo me muero de dudas, de amor y cintura y tú vas de dura pa' dejarme atrás. Yo te quiero la vida y a ti se te olvida, que tengo un herido y ya no puedo más. Yo todo se lo he dado y estoy olvidado, algo yo me voy a portar más. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan mala, sí. Malo, 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 malo contigo, tú eres tan malo, malo, malo. Heavy go, heavy go. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan dura, ya que tú eres tan dura, pa' qué. Ya que tú eres tan mala, ya que tú eres tan dura, ya que tú eres tan dura, pa' qué. ¿Por qué quieres que hacer lo que a ti no te interesa? Ser de toda la manera, tú quieres que empiece a la cabeza. Pa' un pieza, tú eres una pieza que ya nadie interesa. Y ahora que tú quieres te permite la fiesta. En la fiesta de mi corazón no tienes invitación. Lo tuyo no tienes, nunca no te puedo querer. Lo tuyo no tienes perdón, no tienes perdón. Lo tuyo no tienes perdón, 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 lo tuyo no tienes Despediste la fiesta, la fiesta de mi corazón, ya no te puedo querer Tú fuiste mala conmigo, despediste la fiesta, ahora no quiero nada contigo Ya no, ya no, tú despediste la fiesta, la fiesta de mi corazón Por mala que seré, por mala, tú me tienes olvidado y tanto que yo te he dado Por mala que seré, por mala